Hola gente guapa de Youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo. Top 10 chicos más cachondos del anime. Antes de comenzar, dale like al vídeo y suscríbete para más vídeos relacionados al anime y los videojuegos. Sin más que decir comencemos. Puesto 10. Hayato de Okusama Agaseitokai Chou. Okusama Agaseitokai Chou, uno de los hechis cortos favoritos de los últimos años, nos presenta a nuestro primer infame integrante del top. Hayato Izumi, un responsable y estudioso alumno quien tras perder en las elecciones del consejo estudiantil, resultando vicepresidente del mismo, termina descubriendo que sus padres lo han comprometido a casarse con nada más y nada menos que con Ui. Su presidenta. Conviviendo bajo el mismo techo esta curiosa pareja nos divertirá con su hilarante y calenturrienta vida diaria. Hayato es lo que comúnmente se conoce como un pervertido de closet. En otras palabras, Hayato es un adolescente cachondo que se avergüenza de su condición, pero no puede evitar caer en las seductoras trampas de Ui para ganarse su corazón. En medio de esta divertida contradicción, Hayato desatará sus instintos carnales ante la presión de sus bien dotadas compañeras de clase. Puesto 9. Meliodas de Nanatsu no Taisai. Llegan al top los pecados capitales y con ellos su épica historia en el reino de Britania, en la que Elizabeth, una bella y prófuga princesa, parte en una peligrosa misión en busca de los caballeros más peligrosos y poderosos de todo el reino. Los siete pecados capitales. Acusados de traición en el pasado, estos misteriosos caballeros serán reunidos una vez más bajo el mando de Meliodas. Un pequeño caballero conocido como el pecado de la ira quien junto a Elizabeth se dispone a liberar al reino de la sombra del maligno clan de los demonios. Aunque Meliodas no es el pecado de la lujuria, sin duda reúne todos los requisitos necesarios para hacerlo. Pues a este pequeño y pervertido caballero lo veremos manoseando a diestra y siniestra a nuestra heroína durante casi toda la historia. Y aunque es evidente que el sentimiento es mutuo y que Meliodas junto a Elizabeth comparten un destino muy especial, esto no diezma nuestro asombro y risa al ver a este cachondo caballero escabullirse en cada episodio bajo las faldas de su protegida, manosear sus senos como si no hubiera un mañana y robar sus bragas como si fuera un deporte olímpico. Puesto 8. Basara de Shin Maima o Uno Testament. Seguimos con la tendencia demoníaca y presentamos nuestro siguiente caballero pervertido protagonista en el anime de Shin Maima o Uno Testament, una picante y épica historia que nos presenta a Basara Touhou. Un antiguo miembro del clan de los héroes quien, tras ser desterrado de su aldea, vive una vida tranquila como estudiante de preparatoria. Sin embargo, la aparición de unas repentinas nuevas hermanas, quienes resultan estar ligadas al infierno y son perseguidas por demonios, pondrán fin a los días de paz de Basara. Quizá el calenturriento con las escenas más explícitas en un ecchi, Basara gana un lugar especial en nuestro top gracias a sus particulares dotes amatorias que vuelven locas a sus amantes. Con un arén confirmado y situaciones que rozan casi con el entai, Basara consigue ir mucho más lejos que la mayoría de chicos cachondos del anime. Aunque por desgracia, estas situaciones son a menudo más una obligación de las circunstancias que una decisión propia. Pero no te confundas porque una vez prendida la chispa de la pasión, a este chico pervertido no hay quien lo pare. Puesto 7 Aruka de Yosuga no Sora Entramos en polémicos y peligrosos territorios con el ecchi más entai de la lista. Yosuga no Sora Narrada en cuatro arcos alternativos, esta lujuriosa historia nos introduce a los hermanos Aruka y Sora. Dos gemelos que se mudan al campo tras el desafortunado fallecimiento de sus padres. Angustiados por un incierto futuro, esta pareja de hermanos deberá encontrar la auténtica felicidad mientras conocen el romance junto a un divertido grupo de nuevos amigos. Aruka, el hermano protagonista de esta historia, será quien nos deleite durante los cuatro arcos del anime con su libidinosa personalidad, con la que ninguna heroína está a salvo. Aruka se destaca del resto de calenturrientos gracias a ser uno de los pocos protagonistas de anime en alcanzar la máxima meta de un pervertido, si saben a lo que me refiero, además del hecho de no solo conformarse con sus futuras nuevas amigas, sino incluso con su propia hermana. Maestro del amor o depravado sin control? Miren y juzguen. Puesto 6 Keita de Kis X Sis Y siguiendo la tendencia de nuestro anterior participante, es hora de presentarles al supremo Siscon por excelencia. Keita de Kis X Sis Keita es un ingenuo estudiante de preparatoria quien, tras el nuevo matrimonio de su padre, consigue un nuevo par de singulares hermanas. Ako y Rico, dos gemelas que se enamorarán perdidamente de nuestro protagonista y a quien buscarán seducir en candentes situaciones mientras lo convences de que, para amar, no existe barrera alguna. Keita es uno de los pervertidos más destacados e icónicos del anime. Resultando otro extraño pervertido contradictorio quien en un inicio decide frenar las excesivas muestras de amor de sus hermanas, para tan solo unos capítulos después comenzar a hacer todo lo contrario. Pero no contento con el par de ídolos de la escuela, Keita también consigue ponerle las manos a Mikuni, una bien proporcionada compañera de clases, e incluso a las hermanas Kiju. Su sexy maestra de la escuela y su pequeña Kouai de primaria. Keita es bien conocido en su escuela por ser una completa bestia sexual. Puesto 5 Takeru de Makenki Makenki Nuestro primer echi de acción arriba a top para presentarnos a Takeru. Un adolescente pervertido quien decide ingresar a la academia Tembi, sin saber que en realidad esta singular academia está llena de peligrosos estudiantes con el poder del Maken, un misterioso artefacto mágico. Reencontrándose con Haruko, su vieja amiga de la infancia, Takeru deberá hacer frente a este emocionante y nuevo mundo de los Maken, mientras lidia con la fuerza de las chicas más sexys de la escuela. Con la esperanza de hallar una linda novia y la promesa de no tener que rendir exámenes de ingreso, Takeru se aventura ingenuamente en las peligrosas tierras de los Maken. Sin embargo, el destino de este lujurioso estudiante estaba más ligado a los Maken de lo que él creía, pues Takeru es poseedor de un misterioso poder conocido como Blood Pointer, que lo pondrá ante los ojos de la academia entera y con el que conseguirá proteger y enamorar a las chicas más lindas de la escuela, con quienes no hace falta decir, tendrá todo tipo de picantes diversiones. Puesto 4. Arata de Trinity Seven. Este anime de magia y fantasía se centra en la vida de Kazuga Arata, un curioso estudiante de preparatoria, quien al perder su ciudad y a su prima y giri en un misterioso fenómeno de colapso, decide hacerle frente a su destino como futuro rey demonio y convertirse en mago en la academia mágica Royal Biblia, en la que unirá fuerzas con las estudiantes más poderosas y sexys de la escuela. Las peligrosas Trinity Seven. Aunque Trinity Seven no resulta particularmente destacable por su historia, su protagonista Arata brilla por su ingenio y su perversión, resultando el primer pervertido desvergonzado de nuestro top. Arata es un fanático de las cosas pervertidas y no teme expresarlo ni demostrarlo, arrastrando constantemente a las Trinity Seven a situaciones deliciosamente comprometedoras. Y gracias a su habilidad para anular la magia, Arata se convierte en el primer chico cachondo del top con el envidiable poder para desnudar por completo a su harem. Puesto 3. Ryosuke de Dakara Boku A, H.G. de Kinei. Llegamos al top 3 y uno de los pesos pesados en cuanto a materia de perversión se refiere. Ryosuke, el pervertido protagonista de Dakara Boku A, quien aprenderá por las malas por nunca deberías hacer tratos con una Shinigami que acabas de conocer. Será así que este estudiante sin remedio conocerá a Lizara, una diosa de la muerte quien ha llegado a nuestro mundo en busca de una muestra especial y quien le pedirá ayuda a nuestro ingenuo protagonista a cambio de salvar su vida, revelando que Ryosuke morirá en 3 meses. Lo que este maestro del erotismo nunca podría haber adivinado era el pago por el contrato de Lizara, absorber la energía proveniente de su líbido. Sin embargo, esto no le impedirá a nuestro valiente protagonista explorar los límites del conocimiento sexual y llevará su imaginación a lugares insospechados gracias a su diccionario invisible. Un libro mental en el que invoca las imágenes más inmorales jamás pensadas. Y siendo perseguido por un sinfín de sensuales chicas demonio, Ryosuke tendrá material más que suficiente para hacer su diccionario aún más grande. Puesto 2. Tomoki de Sora no Otoshimono. Ante tanto demonio es momento de hacer una pausa y dar paso a Tomoki y sus angeloids en el anime de Sora no Otoshimono. Tomoki es nuestro puesto número 2 y otro apasionado estudiante pervertido que, al tener unos constantes sueños sobre ángeles, decide acudir a su extraño compañero Sugata, quien le asegura que está conectado con la anomalía conocida como el nuevo mundo. Tomoki pronto se dará cuenta de que tras la palabrería de Sugata, podría ocultarse algo de verdad tras la aparición de Icarus. Una hermosa ángel quien tras ser rescatada por Tomoki decide hacerlo su dueño. Nuestro desvergonzado puesto 2 es un estudiante que vive y respira por el eros. Tomoki sueña constantemente con vivir una vida relajada junto al harem de sus sueños. Deseo que se le cumple parcialmente y de la forma más inesperada, porque tras la llegada de Icarus y los siguientes angeloids, Tomoki disfrutará de un paraíso de situaciones candentes junto a estos poderosos seres del cielo. Y siendo capaz de arriesgar su vida para cumplir sus sueños pervertidos, Tomoki desarrollará los más inverosímiles poderes, como volverse invisible o convertirse en Tomoko, su versión femenina, con tal satisfacer sus infinitos deseos carnales. Puesto 1. Iseide High School de XD. Y llegamos al aclamado puesto número 1. Es hora de dar la bienvenida al emperador dragón de las tetas. Youdou Iseide High School de XD. La historia del cachondo número 1 del anime curiosamente iniciará tras ser asesinado por Yuma, su primera y falsa novia. Siendo revivido por Rias Gremori, la idol número 1 de la escuela, y una poderosa demonio miembro del clan Gremori, Iseide iniciará su nueva vida como demonio en busca de cumplir el sueño de su vida. Convertirse en el rey del harem. Para todo fan de Lechi, el nombre de Youdou Iseide resuena como el máximo representante de la perversión en el anime. Poseyendo en su cuerpo la poderosa sacred gear del dragón Drake, Iseide logra lo que pocos protagonistas de Lechi consigue. Hacer de la perversión parte de la historia y que ésta aún resulte interesante. Llegando a incluso formar parte de su poder, el héroe de Iseide lo ha llevado a derrotar a rivales imposibles y salir de peligros de las formas más increíbles, usualmente manoseando algunas de sus chicas. Ganando fama y amantes por igual, Iseide se consagra en el mundo demoníaco como el indiscutible amante de los pechos, con la que por fin nace la mítica leyenda del dragón de las tetas, el famoso héroe del mundo demoníaco. Y bueno gente, espero que este video les haya gustado, si es así no olvides darle like y suscribirte al canal, también déjame tus comentarios en la sección correspondiente. Sin más que decir, esto ha sido todo y hasta pronto.